Yo creo que hoy en día es el festival más importante del país y lo que queremos nosotros es que siga siendo el festival más importante del país, que tengamos todas las noches completo el estadio y para aquellos que no lo conocen les contamos que es un estadio totalmente cubierto, que ante las inclemencias del tiempo el festival no se suspende absolutamente y que hay capacidad para cerca de 12.000 personas que todos lo ven cómodamente y que bueno, este año el festival va del 5 al 9 de febrero y que apostamos tanto en la noche de Abel Pintos, de Soledad, del Ali Expósito, lo tenemos a Cheyenne, lo tenemos a Rafael, lo tenemos a Ricky Martin que vendió en un día y medio todas las entradas. Bueno, Jorge Rojas, Chaqueño Palavecino, un festival realmente muy importante. Uno da un salto cuando la gente lo acompaña, o sea, cuando nosotros vemos que la gente compra las entradas y viene al festival y tenemos sponsors de primer nivel que nos acompañan y que confían en el festival, uno puede hacer estas cosas. En las entradas, bueno, usted me dice que lo de Ricky Martin ya está todo vendido, pero digamos quienes quieran ir a alguna otra noche del festival, ¿cómo deben hacer? ¿De qué forma se compran las entradas? ¿Hay financiación? ¿Cómo es la cuestión? Sí, se puede comprar con distintas tarjetas, en distintas posibilidades, tres, seis cuotas, lo pueden comprar a través de internet, a través de la página de denentradas.com, lo pueden comprar en las sucursales del correo de Río Cuarto, de San Francisco, de Marcos Juárez, de Córdoba y de Villa María, se puede comprar en el ente de turismo de Villa María. O sea, hay muchas posibilidades de la compra y hay tanto en los lugares como en las formas de pago. Sí, en esta oportunidad estoy invitando a todas las chicas entre 17 y 26 años para que se postulen para la nueva reina nacional de Peñas y bueno, los requisitos, la edad, ser soltera, no haber sido coronada reina en otra fiesta y bueno, las esperamos hasta el lunes 28 para que se presenten en la página www.villamaria.gov.ar barra reinas o en la oficina 109 de la Palacio Municipal. Así que las esperamos a todas porque la verdad es una experiencia muy hermosa y quiero que la disfruten como yo la disfruté. Gracias.